¡Suscríbete al canal! Un saludo para ustedes, brodys, y obviamente a todos los que estamos de este lado del charco, y que tenemos la oportunidad de escuchar esta voz, que yo siempre me encomiendo a Dios y digo que no sea yo quien hable, este, nada más, sino que tenga tintes de, de, no sé, de como... de sabio, y que ojalá y penetren sus oídos, y más que eso, que actúen lo que yo comento aquí. Y seguramente ya muchos salieron del trabajo, se van temprano, y por lo de mañana, que es el día de, de, día de acción de gracias, y... Me da gusto, me da gusto que tengan la oportunidad de, de, de convivir y dar gracias. No hay nada mejor en esta vida que ser agradecido, ¿no? Totalmente, man. En esta vida hay que ser agradecido, y... y de todo, ¿no? Porque hay cosas que... especialmente las mujeres creen, y digo especialmente las mujeres, y muchos van a decir, ah, ya va con las mujeres. Es que ustedes tienen tintes, eh, mujeres, tienen este estilo de que lo que hace el hombre, por ustedes, lo tiene que hacer. No, no es como que, gracias mi amor por hacerlo, eh, gracias este, novio por hacerlo, gracias papi por... no es como, es lo que tenía que hacer, ¿no? Y cuando una mujer hace algo por el hombre es, ni las gracias me dio, ni no sé qué, ni no sé el otro, y ustedes, la mayoría de hombres que me están oyendo, están ahí, sobre, 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 haciendo algo, obviamente por... porque lo quieren hacer, y es bonito, este... que se lo agradezcan a uno. Bueno, a veces no, y no importa, ni modo, pero sí, por eso muchas veces cambian el hombre, dicen, ya no es como antes, antes no eras así, ¿saben por qué ya el hombre empieza a cambiar? Porque tal vez no ha visto, o no recibió, por lo menos una méndiga bonita cara, cuando hacía lo que hacía el brody, ¿a poco no? Claro. El otro, el otro día vi un, un, este, en un partido de béisbol, eh, aquí, en los deportes americanos, eh, te ponen la cámara, y si tú estás al lado de una mujer, o sea, de tu pareja, ¿no? Le llaman el, ¿cómo le llaman el? ¿El Oblicam? O algo así le llaman, ¿no? No estoy seguro, eh, soy un ignorante en ese tema, pero sí sé, oye, el Kisscam, le llaman el Kisscam. En los estadios, Kisscam. En el Kisscam, o sea, tú estás en el estadio, vas con tu novia, y de repente está una pantalla gigante, y en el medio tiempo, o si es béisbol, mientras, este, eh, pues en las entradas, ¿no? Mientras hay un break o algo, empiezan a pasar caras de, de parejas, y es Kisscam, te tienes que besar, y entonces sales tú besándote con tu novia, ¿no? Y vi un video donde este Brody dice, mira, estamos en el Kisscam, voltea, y ella, y le da un beso, y ella se enoja, y le pega, y el Brody diciendo, como no es cierto que me pegaste, o sea, todo el mundo viene, y le da otro beso, y le vuelve a pegar. Y este Brody, todavía, sí, como que sigue de buenas, es como el del chocolatazo, ¿no? Ven, y todavía, y no, ni así se hincan. ¡Tocoyac! Hasta Tocoyac andaba ahí. Entonces, eh, le, le da un beso, y lo, entonces el, el Brody, le da unas palomitas, como haciéndose, como le dio vergüenza, y él como, dijo, pues no me hagas un beso, toma unas palomitas, y agarra las palomitas, y se las tira, se enojó la mujer. Entonces, este Brody, buena onda, entonces, él dice, wow. Entonces, el Brody, todavía, buena onda, le da un vaso, le da un vaso, este, como con refresco, ¿y qué hace ella? Lo destapa y se lo avienta también. ¡No, no, no, qué salvajada! Sí, y todo en la cámara. Entonces, este, una muchacha que está a un lado, del Brody, como diciendo, el Brody era bien parecido, y la otra mujer, pues no era tan fea su mujer, pero estaba una mujer muy bonita a un lado, ¿y qué crees que hizo? ¿Qué? Lo rescató y dijo, si ella no te quiere dar el beso, venga pa' acá. ¡No! Así como lo dio el Brody. Y este güey se quedó como, bueno, espérame. Digo, no es bueno, no es bueno, yo siempre he dicho que eso es una tontería, porque te hacen algo a hacer otra cosa, ¿no? Pero, digo, ahí está lo que sucedió. Y muchas mujeres son muy malagradecidas, y viene el Día de Acción de Gracias, ojalá que este día, se tienten el corazón, y den gracias a su Brody. Bien o mal, el Brody trabajando duro, lo hace por ti. Y ustedes, Brody, también quiero que lo hagan con sus mujeres. Ojo. Yo estoy diciendo los dos, pero más la mujer es muy malagradecida, Brody. El otro día decía una señora, ay, este, el lunes de en acá, decía una señora, es que hubo un baby shower, y la señora sacaba los regalos, y su cara decía, ay, es de la Walmart, ay, es de aquí. Y llegó, le llegó algo muy acá, que dijo, de la Macy's, y puso su cara muy alegre. Ay, muchas gracias. Entonces, ellas, no agradecen todo. ¿Sí entiendes? Claro. O sea, es Navidad, y le llevas de regalo un carro viejito usado, y dicen, ay, gracias, ¿no? Pues ya necesitaba el carro. Así. Pero si le llevas un carro del año y todo, mi amor, te amo, eres lo mejor, gracias por... Entonces, ya ves a dónde vamos, ¿no? Depende el, dice el sapo, la pedrada. Y hay que estar agradecidos por todo, porque lo que te dan, es lo que esa persona te puede dar. ¡Qué maestro, qué bárbaro! Nunca se equivocaron con lo de Calimán. Nunca. Yo sé, Brody. Entonces, es muy importante que, pues, yo no sé qué les voy a decir a los hombres. No, aquí no pueden a ustedes hacer nada si tienen una mujer malagradecida. Pero sí hay consecuencias a la reacción de la mujer. Al no valorar lo que tienen, lo que hace el Brody, y lo dicen, ay, cómo han cambiado. Ustedes saben lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Eso es para mañana, Día de Acción de Gracias, que va a ser un día muy importante. Bueno, mañana vamos a tener, hablar de eso también, pero, pues, vamos a ir a las llamadas, a el 1-888-874-2656. Y también quería comentar un poco sobre el día de ayer, antes de ir a las llamadas. Sí, maestro. Quería comentar un poco, ayer se molestaban porque yo hablaba de la obesidad en la mujer. Les dije que mujeres, no anden con mujeres gordas, por muchas cosas. Y cuando ustedes eran niños, que eran niños y iban a la escuela, y que el maestro les decía, quiero dos planas, o sea, dos hojas, escriban su nombre. ¿Qué hacían ustedes? Se enojaban. ¿Pero era malo para ustedes? No. ¿No? Cuando eras más joven, tu mamá te decía, bañate bien, lávate bien tus dientes, acuéstate temprano y te enojabas, ¿cierto? Sí. ¿Era por tu bien? Claro que sí. Muy bien. Pero no sabía. Exacto, porque eras un niño y te enojabas. Sí. Señoras, ya están grandes, lo que yo les digo es por su bien. Ya entiendan, déjense de berrinches. Es por su bien. Por su bien, nada más por su bien. Hemos hablado y hemos repetido en miles de ocasiones, no sé si estén sorditas, aparte de la obesidad que existe en ustedes, no sé si ustedes se estén quedando sordas, es por su bien. ¿Por qué atacarme? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Me puedes dar unas cifras, brody, de la obesidad? Ayer saqué unas cifras muy interesantes y aquí les va. El gobierno de Estados Unidos gasta 200 millones, señores, de dólares anuales aproximadamente para atacar el problema de la obesidad, brody. 200 millones. Se espera que esta cantidad aumente para el 2018, estamos hablando en cuatro años más o menos, hasta 300 billones. Sí, 300 billones para pelear contra la obesidad, señores. Si no se hace conciencia y se soluciona esto, y ustedes van a decir, ¿y a ti qué te importa? ¿Saben por qué me importa? Porque ahí van mis méndigos, este... Impuestos. Impuestos. También, aparte. Y fue declarado enfermedad, mi querido sensei. Sí. Ese es el problema. Entonces vamos con, ahorita vamos con las llamadas, el 1-888-874-2656. Y bueno, en este mix que tengo, ya hablamos del, viene la acción de gracias, el agradecimiento. Y también hemos hablado de esto de la obesidad. Quería dejarles esa cifra nomás, para que vean, que aquí no hablo lo tonto. Y tercero, tercero, era de la mujer y su sexto sentido. Uy, es que... Esa es una mentira, es una falsedad. La mujer no tiene sexto sentido, tiene cuando le conviene. O digo yo, o sí tiene, y si tiene, ¿por qué? ¿Quién se queja más? Me falló. Ay, me hizo esto. Ay, me hizo lo otro. Y no falta la amiga que dice, yo sabía, amiga. Yo sabía. Entonces, su sexto sentido no lo están usando. Úsenlo, por favor, si es que lo tienen. Si no, déjense de baraterías. ¿No? Baraterías es lo que es. Vamos con... Con Rosa. Rosa, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante, Rosa. No, yo nomás te estaba hablando para desearte un feliz día de gracias mañana. Gracias. Me gusta mucho tu programa. A veces no estoy de acuerdo contigo porque... Porque sí, pues como tratándonos de tirar, que somos muy mala onda, pero realmente no nos somos. Hay bastantes mujeres que... ¿Tú crees que no hay mujeres mala onda? Pues sí, sí hay, pero los hombres tienen la culpa. Los hombres tienen la culpa, nos tratan mal. No nos mandan nada, no hacen... No nos mandan nada. No, pues o sea, no, o sea, mañana te desgracias y de llevarte unas flores, unos chocolates, ay no... Rosa, 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 escucha. Con tu mamá, con tu suegra, pues... Vale. Rosa, ¿entraste diciendo que las mujeres no somos mala onda y si somos es por culpa de los hombres, no? Pues sí, aquí sí. Muy bien. Entonces, ¿ser mala onda es bueno? Pues no, no estamos... Muy bien. Entonces, sí, a ver, aquí te va. Sí, yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, yo ando de prosti por ahí porque un hombre me hizo así. Ah, no, eso ya... O yo hice... No, es que es lo mismo. Nadie te hace que seas así. Tú eres así por naturaleza y buscabas una excusa para hacerlo. O sea, no digas que el hombre te hizo mala. Si tú, Rosa, eres una buena mujer, naciste buena mujer, ¿por qué un prodi va a venir a cambiarte? Pues sí, sí tienes razón, pero es que a veces nos echas así como... Sí, y les voy a seguir echando a las malas mujeres que son así. Yo tengo tres hijos y a veces yo escucho comentarios y ellos como que realmente sí calan porque... Es que tú tienes que conocer a las personas, no todas somos iguales. Sí, exacto, no todas somos iguales. Y por esas que no son iguales, por esas hablo. Y esos tres hijos que tú tienes deberías de ponernos a escuchar este programa. Porque el día de mañana no quieres que tengan una mujer de las que yo describo aquí. Y entonces me vas a agradecer y va a haber un Thanksgiving y vas a decir, Doggy, muchas gracias como hoy. Vamos con la siguiente llamada. Alma, tenía ahí algo que contrarrestirle a doña Rosa. O doña... Sí. No, no, no. Bueno, no vamos a poner a pelear mujeres aquí. Se la pasan peleando como para que aquí también. Alma, buenas tardes. Hola, Doggy, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Doggy, yo estoy 100% a tu favor. ¡Taco ya! Porque las mujeres, desgraciadamente, somos como tú nos estás describiendo. Entre más nos da el marido, más queremos. Si nos da un anillo, era un anillo de 14 kilates o de plata y queremos otro más caro. Exacto. Desgraciadamente, las mujeres somos interesadas. Por naturaleza. No somos agradecidas tanto con la pareja o siempre le echamos la culpa a los hombres y no tienen que ser así. No tiene que ser así. Somos 50 y 50. He escuchado tu programa y hasta que se me hace meterme a la línea, nomás para cuando dicen que si tienes algo contra las mujeres, pienso que no tienes nada contra nadie. Simplemente eres... Oh, claro que no. Claro que no. Y tienes los pies bien plantados a la mano. No, las personas, Alma, las personas que dicen que yo tengo algo contra las mujeres, es que no tienen un argumento bueno. Entonces llaman como, creo, la de ayer, llamó, ¿no? Y tu mamá y nos... Entonces, está bien, pueden sacar lo que ellas quieran, pero hay una realidad, ¿no? Bueno, las puedo dejar, ¿no? Entonces llaman como, creo, la de ayer, llamó, ¿no? Y tu mamá y nos... Entonces, está bien, pueden sacar lo que ellas quieran, pero hay una realidad, ¿no? Bueno, las personas que agradece de todo, pero estuve casada con alguien, una vez por Navidad, déjate cuento. Me dijo lo que quería, par de zapatos, Nike, unos pantalones, bueno, fui y se los compré, unos Levi's 501, unos Nike. Llegué a la casa para mirar lo regalé, dice, oh, pero estos pantalones no eran high tops como los quería, altitos, tipo botas. Le compré los pantalones. Ah, no, pero estos cuando los laves se van a hacer pequeños. O sea, me traigo a la tienda como tres, cuatro veces, entrecambiando la ropa. ¿Tú crees que sea justo? No, no es justo. ¿Por qué no decir, sabes qué, a mi amor, gracias por lo que me regalaste, me gustó mucho, no sé, algo, ¿no? Claro. En vez de estar ahí... Sí, y te lo vuelvo a repetir, hay de todo. Aquí el problema, conmigo, Teresa, ¿sabes cuál ha sido? De que la mujer, por años y por años y toda la vida, se la ha tratado de dar de lo que es una florecita. De que, de que, de que, uy, es que a la mujer esto, uy, la mujer lo otro, somos iguales. Bueno, en actitudes, de las que yo he hablado aquí, son peores ustedes, en muchas actitudes. Y una de ellas es esto que dices, si hay hombres mal agradecidos, pero hay más mujeres mal agradecidas. Y te voy a decir por qué, es muy simple. Hay más demanda, ¿no? Menos interés. ¿No, brody? Totalmente. No, hay menos demanda, más interés. O sea, las mujeres saben que si no hay uno, están dos en la línea o tres. Mínimo. Esperando. Por eso es que no hay ese tipo de agradecimiento, ese tipo de... Que el hombre tiene un detallito, ellas es como... Ah, gracias. Es como que, lo tenías que hacer. Ahora, ¿cuántas mujeres tienen un detalle para el hombre? ¿Cuándo lo han sorprendido de repente? ¿No? No, casi nunca. A mí me sorprende. O sea, ¿qué sorprendente que te sorprenda? Sí, maestro. O sea, a veces te sorprendes más de que te sorprendieron a que te sorprendas por lo que hicieron. Que te dieron. Bueno, vamos con las últimas llamadas, ya nos pasamos de tiempo. Tenemos a... Marisa. Marisa, adelante, Marisa. 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 Uy, colgó. Nancy. Adelante, Nancy. Oye, yo creí que ya ni me ibas a preguntar. Como acabas de decir que tú ya sabes todas las respuestas. Si ni siquiera hiciste la pregunta, creí que ya no me ibas a preguntar cuál era el motivo de mi llamada. Muy bien. Bueno, yo sé cuál es tu pregunta ya. Ok, ¿me lo puedes decir cuál es? Sí, dices que cuál es mi opinión sobre los hombres que son malos con las mujeres. Bueno, esa pregunta la sabes, porque yo se la dije a alguien que contestó mi llamada. Muy bien, ya ves. Bueno. Yo no te dije cómo, pero lo sé, ¿no? Pero no. ¿Ves? O sea, ponte inteligente, te digo. Esto nada más es un jueguito muy sano en el cual caes rápido. Y a mí me encanta jugar sanamente. Muy bien. Entonces, mi opinión sobre los hombres malos con las mujeres es el mismo, el mismo de las mujeres malas con los hombres, el mismito. ¿Y cuál es? No, pues te voy a estar todo el programa aquí, ya me pasé de tiempo. Ya van tres años de programa. Ok, te lo voy a decir así rápido, Nancy. Ahí te va. Ok, ok. Yo no soy de las personas que dicen ojo por ojo, diente por diente. He escuchado que a una mujer le hacen algo y ella responde y ya sale. Yo soy de los que dicen, si tú me hiciste algo, aléjate de mi vida, no te quiero ver, ya no quiero saber nada de ti, estuvo mal. Yo no le voy a hacer mal a una mujer. Si tú, si un hombre le hace mal a una mujer, mujeres aléjense del brody. Y ya, punto. Si ustedes, hombres, les hace algo mal a una mujer, lo que siempre he dicho, mándenla a volar. Se acabó. Ok, ¿te puedo hacer un comentario sanamente y en buen plan? ¿Plan? ¿Por qué en vez de referirnos hacia hombres o mujeres, por qué no hables un segmento en el que hables como ser humano en general? Porque eres la mujer número 15 mil que me pide eso y no lo voy a hacer porque, lo vuelvo a repetir, ustedes se la han querido dar, la mayoría, la mayoría de ustedes, de que la mujer es toda en la vida y que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y es falso. Y se le toca con todo el puño, ¿verdad? No, jamás. He dicho, si una mujer no vale la pena, aléjenla. Ok. Ok. Bueno, pues gracias. ¿Y por qué le, si ves como malinterpreta? O sea, pégale con el puño. A nadie. La ignorancia de la bruta. Qué barbaridad. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, muy poquito tiempo tienes, aprovecha. Ok. No, solamente quería decirle que, bueno, por lo de dar gracias, le doy gracias pues a Dios por la persona que tengo al lado porque es maravilloso. Y lo otro que le quería decir es que usted en parte dice la verdad, pero no me gusta la forma como lo dije. Bueno, ese ya es tu problema. Es una ofensiva. Ese ya es tu problema. Se acabó el show, señores. Entonces, eh, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice, pero no como lo dice. O sea, ¿eso qué? O sea, ya es tu problema. El asno y la chocolate. Ahorita regresa.